Más los venidos, ¿no es tu amor? ¿Qué es lo que no sabe? ¿Qué es lo que sabe? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que se sabe? Ahí, ya me regreso Para mirarte tu alquero Es único como venido de los cuatro ¡Eh! ¡Vamos! ¡Habrá el paso! ¡Vamos! ¡Eh! Para que te dé su chula ¡Eh! Tú sabes diciendo ¡Qué es lo que se trata de diciendo ¡No me voy a quitar aquí! ¡Eh! ¡No me voy a quitar! ¡No me voy a quitar aquí! ¡49! ¡No me voy a quitar aquí! ¡No me voy a quitar aquí! ¡No me voy a quitar aquí! ¡No, ¡no! ¡Ah, adelante, ¡ah, adelante! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Amortes, gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, nos vemos! ¡Vamos, nos vemos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!